Hay una característica extraña en el Evangelio de hoy que ha sido tomado del capítulo cuarto de San Juan y es que dos de las afirmaciones que hace Cristo luego parece que quedan contradichas por los hechos. Primero Cristo dice una frase que ya le conocemos, un profeta no es bien recibido en su propia tierra. Cristo hace esa afirmación, pero el mismo evangelista comenta que cuando él llegó a Galilea, que era pues su tierra, su región, los galileos lo recibieron bien. O sea, Cristo dijo el profeta no es bien recibido en su tierra, pero los galileos lo recibieron bien. Eso nos parece un poco extraño. Y luego Cristo, de nuevo con una postura un poquito distante, escéptica, le dice a un funcionario real, le dice Y entonces este hombre que tenía a su hijo enfermo, le insiste a Cristo y Cristo le dice Tu hijo está curado. Y el hombre creyó. A pesar de que en ese momento no vio la curación. Digamos que Cristo habló, si ustedes no ven signos y prodigios no creen. Pero resulta que este hombre sí creyó y no había signos y prodigios, sino la sola palabra de Cristo. Lo que tienen en común estos dos comentarios que estoy haciendo es que en ambos casos parece que Cristo dice una cosa, pero luego el desarrollo de los acontecimientos es contrario a lo que Cristo había dicho. ¿Qué debemos aprender? ¿Qué lección debemos tomar de estos hechos? Vamos a tomar rápidamente tres lecciones. Primera, este tipo de escenas ayudan en favor de la historicidad y la veracidad de los evangelios. Piénsalo de esta manera. Si las historias de los evangelios fueran historias puramente inventadas, como para acreditar la figura de Jesucristo, como para hacerla más atractiva o más aceptable, pues presentar esta clase de contradicciones no es evidentemente un elemento favorable en esa tónica de propaganda. De modo que estos acontecimientos, estas escenas en las que las palabras de Cristo parecen contradichas, hablan mucho a favor de la autenticidad, la veracidad, la sinceridad del texto evangélico. Segunda lección. Nos damos cuenta que Cristo no es una persona fantasiosa, no es una persona ilusa, no es una persona ingenua. Vamos a decir que Cristo prácticamente se va al otro extremo. Su postura más bien es distante, su postura más bien es escéptica, escéptica con respecto al ser humano. Al profeta no lo reciben bien en su tierra. Si ustedes no ven signos y prodigios, no creen. Esa visión, vamos a llamarla entre comillas pesimista, de Jesucristo, es también una lección para nosotros. Podríamos decir que una lección que hay que aprender es que un sano pesimismo es una cosa buena. Porque el sano pesimismo te prepara para aceptar el barro que somos los seres humanos y si las cosas salen mejor, pues bendito sea Dios. Pero el estar un poco preparados, el estar anímica, emocionalmente preparados, para momentos adversos, para contradicciones, es una cosa buena. La tercera lección, muchas veces los regaños de Jesucristo, como ese que le dio al funcionario real, esos engaños de Jesucristo tienen un papel saludable. No es la única escena, no vamos a mencionar ahora otras, pero no es la única escena en la que un regaño de Jesús, una corrección de Jesús, da un fruto positivo. Así que es necesario también dejarse corregir. De hecho, la fe de este hombre se purificó porque después del regaño siguió insistiendo, por favor ven antes de que mi hijo muera. Entonces hay que recibirle las correcciones y los regaños a Dios. Así que ahí tenemos esas tres enseñanzas del Evangelio de hoy. Un argumento más a favor de la historicidad de los Evangelios, una postura más bien escéptica que también es positiva, y luego el hecho de que recibirle los regaños a Dios ciertamente nos hace bastante bien.